La Canoa Llena La Canoa Llena Si de lejos ves venir un sombrero de paja Ahí se ve la canoa llena Ahí se ve un hombre remando Si de lejos ves venir una guayabera Ahí se ve la canoa llena Ahí se ve un hombre remando Soy yo Que con regalo vengo yo a visitar Después del blanco vengo yo a preguntar Si tu papá con tu mamá Quieren ser los sueros de este servidor Juro que yo Muy buen yerno seré Si ellos los sueros quieren ser De mi Si ellos mis sueros quieren ser Un sombrero de paja Ahí se ve un sombrero de paja Un sombrero de paja Soy yo Un sombrero de paja Un sombrero de paja Soy yo Un sombrero de paja Un sombrero de paja Un sombrero de paja